That's all right Comencemos hablando sobre el apartado del diseño y como pueden ver el teléfono se parece muchísimo a lo que vimos en el Redmi K30 Pro Tenemos una pantalla bastante grande en la parte frontal la cual es de 6,67 pulgadas y cuenta con tecnología AMOLED Esta pantalla es Full HD Plus y cuenta con tecnología HDR Plus y una respuesta táctil de 180 Hz Cabe recetar además que la tasa de refresco de esta pantalla es la normal, estamos hablando de 60 Hz Ya en la parte de acera como pueden ver tenemos un módulo de cámaras circular con 4 sensores Y ya luego de ahí solamente debajo de este módulo tenemos el flash LED del dispositivo Si se fijan también la cámara frontal de este teléfono es tipo pop-up Y ya vamos a adentrarnos en las características técnicas que es el punto que más nos interesa en esta ocasión El teléfono en esta ocasión viene muy bien equipado porque estamos hablando en primer lugar de un chip Snapdragon 865 Que es lo último que tiene hasta ahora la compañía Qualcomm en cuanto a chipsets Este además viene en versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento de 128 o 256 Además un punto bien importante es que el almacenamiento de este teléfono es UFS 3.1 Que es un estándar que viene con mejoras en el ámbito de la velocidad y también en cuanto al consumo de la energía Un punto también en el cual la compañía hizo mucho énfasis es que este teléfono viene con tecnología Liquid Cool 2.0 O sea que con este teléfono no vamos a tener problemas de calentamiento El teléfono viene de fábrica con Android 10 bajo la capa de personalización MIUI 11 Ahora bien ya hablando sobre la batería Esta es de 4700 mAh y cuenta con carga rápida de 30W Ahora bien hablando ya sobre el apartado de las cámaras Como les dije anteriormente tenemos 4 sensores En primer lugar un sensor principal de 64 megapíxeles El cual cuenta con una apertura 1.7 Y que cabe resaltar que es trabajado por Sony Luego tenemos un sensor Ultra Wide de 13 megapíxeles con apertura 1.1 También tenemos un sensor telemacro de 5 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad que nos va a ayudar a la hora de tomar fotografías de retrato y desenfocar el fondo El cual es de 2 megapíxeles También un punto que llamó bastante la atención durante la presentación Es que la cámara principal del teléfono es capaz de grabar video en 8K a 30 fotogramas por segundo O sea que ahí viene a competirle directamente al Samsung Galaxy S20 Ultra Ya la cámara frontal del teléfono es de 20 megapíxeles Y como les dije anteriormente es tipo pop-up o retráctil Y lo que más llama la atención de esta cámara frontal Es que es capaz de grabar video en slow motion a 120 fotogramas por segundo Bueno gente ya encuentro algunas características extras que no se nos pueden olvidar Es que este teléfono gracias al chip que integra Cuenta con soporte para redes 5G También cuenta con NFC, puerto USB tipo C Y deja intacto el jack de 10.5 milímetros para los auriculares Y un punto también bien importante es que tiene el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Ahora bien y hablando sobre un punto bien importante en esta ocasión Que son los precios y también la disponibilidad del teléfono Este llega al mercado global a un precio de 499 euros Para su versión de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno Que al cambio vendrían siendo unos 542 dólares Y en la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno Llega a un precio de 599 euros Que al cambio vendrían siendo unos 650 dólares Pero ya hablando sobre donde vamos a poder encontrar disponible a este dispositivo La compañía dijo durante el evento De que primero va a estar disponible en tiendas como AliExpress y Gearbest Y luego va a estar disponible en tiendas virtuales como Amazon, Lazada, entre otras Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo sus opiniones Sobre este dispositivo Si se animarían a comprarlo por el precio, sí o no Así que ya ustedes saben Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!